La estrella de oro, de un parcerito y el flow, el DJ Oz Dime que yo soy tu hombre, que cuando me mira no me deja de ver Que tu me llamas y que lo engañas y que conmigo te la pasas muy bien Ay, díselo, oh, 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 oh Me dile que no siente lo de él, dile que no lo quiere, yo lo sé Y al teléfono estoy hablando contigo, diciendo que lo nuestro sí es amor Y sabe bien que no podrá dejar de sentir esto que a ti te manda Queriéndome, llamándome, tú sabes bien que a mí me quiere tener Dime que yo soy tu hombre, que cuando me mira no me deja de ver Que tu me llamas y que lo engañas y que conmigo te la pasas muy bien Ay, díselo, oh, 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 oh Quiero que compares un cariño con el mío pa' que vea la realidad Que no soy lo mismo, tengo muchas cosas que él no tiene Que te gusta, que te encanta, que quiere tenerla Lo que te dice no es verdad Pero para todo eso, niña, tienes que dejarlo Tienes que soltarlo porque quiero ser el chico principal Dame tu cariño que tú quieras dar Dime que lo va a dejar, dile mi chiquita que me quiere más Ay, díselo, oh, 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 y cuéntale Que te la pases conmigo día y noche Y te lo juro mami no hay ningún reproche Noche a noche duermes tú En mi cama Y sus besitos que me das en las mañanas Ey ma, yo quiero devorarte Y cuéntale a tu novio que conmigo tú quieres estarte Oye, nosotros simplemente Venimos renovando lo que es real Tú sabes, con la estrella de oro Tú sabes, Eric Delán Dilan Oye, Cinco, el latino Y quién más, el DJ Vos Tú sabes, los parceritos del flow ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.